¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Universo Lamaos. En este capítulo pretendo, estoy grabándolo directamente después del episodio anterior, así que pretendo conseguir que se espane un jefe del mod Apotheosis, ¿vale? Un barco. De esta forma, esperen que voy a eliminar un par de cositas. Por cierto, estos son materiales de mejoras para crear herramientas mejores, valga la redundancia. Y quiero ver una cosa, quiero ver si mi conocimiento de la muerte, ¿cómo acceder a él? Controles, K-Bindings, creo que era el Gravestone, ¿no? A, B, C, D, E, E, F, no está la G. Ok, K, K, Categorias, Shushutsu, Nae, 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 Unusual, Hoot, Hoot, Gamma, Cyberpunk, wow, madre mía. ¿Cuántas cosas del Neumaticard, no? Placebo, Paseo, Paseo, Steel, Dream, Machine, Meningo, Gatches, DMC, Mahou, K, Turret, Journey, Map, Journey, Shea, 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 Shea y el avioncito, soy yo. Madre mía. Iron Spells, Inventory, H-Day, Inverse, Epic Craft, Eternal Days, Epic Fight, Epic... Otherworld, H, Madre mía. Tengo que... Tengo que empezar a prestar atención, ¿eh? Armos, Workshop, Aether, Miscellaneous, Mana, Mana, Skill, Special, Vibrate, Toggle... Ah, Parry, Laser, Herlin, Dino, Dino, Change, Spell, Call, Adventure, Main, Social, Leeds... Quiero el de la... ¡Ay, Dios! No encuentro el de las tumbas. Ah, T, ¿no? ¿Thomstone? L, M, D, Tiny... No. Vale. No sé cuál será el botón. Madre mía. Después voy a fijarme. ¿A qué letra lo voy a bindear? Este tiene una armadura chetísima la armadura que tiene el señor. Madre mía. Dame un pedazo, ¿no? Y este solo me da experiencia. Yo por eso. Eh... Hay un aldeano en un bote. Bote, 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 rebote que te lo puedo bote. Bote, bote, bote... Me gustaría escuchar que del modo apoteosis apareciese alguien, pero... Eh, supuestamente en esta noche tiene que aparecer algo o alguien, ¿no? Porque... Eh, ¿cómo subo a tu bote, señor? No estoy muy convencido de las tácticas que estoy utilizando para subir. Y estuve a punto de usar obsidiana para subir. Ajá. El más ahorrador. Me llamaban. Vale, vamos a poner esto aquí. Por cierto, chicos. Este episodio lo estoy grabando directamente. Soy una verga. Con los lagazos se me está complicando romper un bloquecito de tierra. Madre mía. Tengo que hacer... Lo que tiene que hacer uno por un bloquecito de tierra. De piedra. Eh... Aquí, ¿no? Sí, aquí. Vale, vale. Y... Veamos que tiene. Algas y coquet salmon. Que, por cierto, el hambre... Vale. Está poniendo nervioso. ¡Oh, ojo! Una caña de pescar. Deborer y un using. No sé qué es eso, pero... Inútil me acaba de dar, ¿no? Algo que es inútil. Eh, señor. Usted es... Pobre. Lamento decírselo, pero... Cuando tú vas a reclamar tus derechos al gobierno argentino. Señor. Usted es... Pobre. A ver qué tienes para mí. Carbón por esmeral... Mira. Ah, mira. Que me llevo... Buena. Perfecto. Y a este me lo llevo. Porque me da... Cosas... Interesantes. Me lo llevo así. No vamos. Voy a ir recorriendo esta parte del mapa que es nueva. Ojo. ¿Y esto qué es? Una mini dungeon nueva. Voy a dejar las puertas abiertas porque así sé si ya... Ojo. Del mystical rework. Lagazo, pero potente. Uy. Y sulfuro, que me imagino que funcionará como combustible, ¿no? Sí. Exacto. Para hacer una bomba. Bombastical. Fantastic. Yeah. Vale. Aquí no hay mucho más. Aquí que hay. Es una librería. Perfecto. Libros. Para mí. Para la saca. Estoy usando la cabeza de un aldeano para sacar libros. Eso es explotación. A grandes rasgos. Ojito. Esto era la... Aquí había un tipo de tradiador específico. Bueno, pues interesante la casita esa. No tiene nada, pero interesante cuanto menos. ¿Esto de qué es? ¿Es de Levitcraft? No. Por cierto, tengo que conseguir mineral de Levitcraft. Que no sé si se estará spawneando o no. ¿El bote? Ese es el bote del que vengo, ¿no? Sí. Ojito. Vamos flotante obsidiana de la nada, ¿sabes? Hola. Toma. Patímico. Toma. No le estoy haciendo daño. Esperen que creo que se me huyó algo. ¿Puede ser? Eh, señores. Este señor de aquí... Ah, vale. Ahora sí. No le bajaba la vida de repente. Ojo. Contraataque. Vale, ya lo tengo. Ah, es la pasiva esa que golpeo cada tanto, ¿no? Esto es Crying Obsidian. No es obsidiana, pero... Me la llevo. Así. Por las narices. Crying Obsidiana para mí. ¿Me la das, por favor? Gracias. Eh. Hola. Eh. Hola. Me da gracia que los zombies tengan mejores... Uy, Dios lo que me pegó. Dios, Dios. Oh. No, no, no. Oh. 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 Dios, lo que pega. No. Oh. Uy. Uy. Es como un jefe del Dark Souls. No. Uf. ¿Pero qué armadura tienes tú? Uy. Me estoy alejando. Soy el que está dando el golpe para atrás. Oh. ¿Me diste algo bueno? No. Eh. Un alma. Eh. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh. ¿Qué tiene esto? Sombrero. No. Mystical Relic. Del Primal Magic. ¿Qué es? Mystical Relic. Eh. Bueno. Pues. Eh. Un solo bicho. Que parece un sombrero normal. Con armadura. Me acaba. De dejar. Tizadito. ¿Cuál? En realidad. Podría conseguir más esmeraldas a partir de este carbón. ¿Saben qué voy a hacer? El rojo. ¿Por qué? Porque el aldeano este me comercia carbón. Y como lo tengo guardado en el inventario al cabrón. No me acuerdo para qué era la forma roja. Pero me está dejando un montón. Perfecto. ¿Cuánto carbón tengo en el inventario? Cero. Y ahora nada. Y ahora bien. Esta no es la nube, ¿no? Call. Perfecto. Vamos al aldeano. Le damos. Y hacemos así. Pamba. Todo. No me deja. Odio el mod. Que no me deja stackear cosas. Pana. Dios. No. Vamos a llevar muy bien tú y yo. Ok. ¿Eso es un mago? Tú eres a magician. Un cazador de brujas. Uh. Ah. Este es el de allá atrás. Madre mía. ¿Se vino caminando hasta aquí? ¿O hay una casa de estos tipos por aquí? Otro tipo de otra religión distinta. Vampire Hunters. Me acuerdo había una serie de chicos. Que la veía mi madre, ¿va? Que era de cazadores de vampiros. Estoy... Estos dos episodios fueron de... Todo de exploración, ¿eh? No se pueden quejar. Perfecto. Carbón. Mira, el hierro me lo llevo. Y el hierro me lo llevo y la resta también. No, la resta no. Yo encontraré. Por cierto, esto es difícil de conseguir, ¿no? Esto. Pues sí. Es tres, cuatro... Y se usa para hacer la prototipo sport y... Eso. Me gustaría que me diga cuánto llevo de grabación en el programa sin necesidad de salirme del juego. Once y catorce. Cuando... Quiero recordarles que yo acabo de grabar este episodio y me voy a mover más rápido que un rush. ¿Qué es esto? Miren. Miren. Ad has. ¿Esto de qué es? Esperen un minutito, ¿eh? Porque... Uy. La agaso. Oh, 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 oh. Oh, oh. Uy. Señor juego. Señor juego. Mr. Kane. Eh, game. Juego. Eh... ¿Algún día volverá o cayó? Ay, Dios. Uf. Uf. Eh... Dios. ¿Por qué me dio tremendo el agaso? Esto es del Eternal Day. ¿Se pone acá? No. Se come, se consume. ¿Qué se hace con esto? Ojo. Ojo. Emblem reloj. Ah, haste 2. Tú, tú, tú. Esto se usa. Hola. Me encanta. ¿Pico rápido con esto? Pues sí. Bastante rápido. Y son dos minutos. Esto... Esto está potente, ¿eh? Y en un lugar que no prometía nada. Eh... Me acabo de llevar prisa minera por un tubo. Imagínate si el lugar fue ese bueno. Por cierto, esto de aquí es... Un coso de... Un coso de duendes. Vale. Ah, ah. No sé por qué me dio tal... Uy. No sé por qué esta corrienda me está dando... Eh, el mino... Uy. El mino papa se fue por un momento. Vamos a matar a este. Que ya está medio muerto. No me deja dar golpes. ¿Por qué no puedo dar... Tú. Qué susto, vana. Estaba lleno de moscas, ¿eh, señor? Parásitas. ¿Son buenas o son malas? Son moscaldianos. Eh, men. Oh, yo no estoy... Vamos a movernos de aquí. Porque en esta zona hay un lar. De la hiper... Hiper... Re mega leche. Uy, un coso de... Levelcraft. Tal vez ahí encuentre lo que estoy buscando. O... Seguiré esperando. Creo que en el Nether se exponían más bichos de la apoteosis, la verdad. Si mal no recuerdo las especificaciones del mapa. Aquí. Bueno, hay hierro, pan que no necesito. Porque no me baja el hambre. Me bajaron todos los corazones. Eso... Eso... Creo que no voy a poder solucionarlo. Un granjero. A ver tú, señor granjero, ¿qué me das? Este ni me lo voy a llevar, ¿sabes? O sea... Paso directamente del señor. Es como... ¿Para qué? ¿Para qué esta pasa la gente, no? Vale, esta planta es importante para los duendes. ¿Ok? Vale. ¿Por qué no me muevo? Tengo... Slowness. ¿Por qué... ¿Por qué tanta...? Uy. Eh, men. Hola. Vale, una cama... Un duende. Hay un duende aquí dentro. Hola. Hola. Tú eres bueno, ¿no? Hola. Au. Cabrón. Adiós. Estos creo que se pueden tamear, pero... No sé muy bien cómo. Bueno. Dejemos a ese duende flotando donde le guste flotar. Fácilmente. Intrépidamente. Esto es del... Es más, creo que se lo doy clic derecho. En efecto. Este es Slenderman. Creo que me... Creo que me one-shoteaba el señor. ¡Uy! ¡Mijes! ¡Micole, tu madre! Au, 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 au. Susto. Vete, vete. Vete. Uy. Vale. Estoy viendo si le puedo pegar. Vale. Vamos a alejarnos. Vale. Creo que está enfrente mío. Sí. Es él. Toma muerto por Slenderman. Oh. Me siento tan... Tan a gustito. Me hubiese gustado que me dejase salvo. Pero las ganas de matarte que tenía. Este en el... En los episodios pilotos, chicos. Me hizo... Me hizo tracatra en la cutica. ¿Vale? Y no me gustó nada. Hola. ¿Se juntaron los dos? Maldito susto. ¿Aquí no hay cofre? No hay... Ah. Esto es lo que me gusta a mí. Estos cofres traen chicha. Traen cosa de la buena. Que no puedo llevarme. ¿Qué es esto? Se llama vivienda. Ay, Dios. Partícula de rayos. Madre mía. Codese blood. Bots, bomb, chest plates. Experience. Ganada. Hola. Este lo voy a dejar. Este lo voy a poner. Este lo voy a dejar. Este... Estos son botas. Botas. A ver. Perfecto. Me voy a rota, pero... Belt of the world master. Obi. Train vampires. Warbusters. Esto es del vampiris. Esto me lo voy a llevar. Que es... Compres... No, no sé. Botas. Compresen iron bots. Estos me los voy a llevar. En vez de esto. Que creo que son mejores. El particle of lighting. Lo voy a poner acá. La ender pearl me la llevo, obviamente. De rayos de criaturas. No. Las botitas estas ya las tengo. Y la espada de ender. Ahora llevo. Es más, esta se me va a romper. Así que más que nada. Un common castle gate. Gate es puerta, ¿no? Esto es lo que yo creo que es. Un ratito. Uy. Hola. ¿Por qué? Bueno. Ajá. Ajá. Vale. Por aquí. Vamos a ver si esto es lo que yo creo que es. Porque si lo es... Uf. Sumayden. Tenemos puerta. Vale. Me la puedo llevar, ¿no? ¿No me la puedo llevar? No. No manches. No man... No manches. Ven. Ven. Ok. Me la puedo llevar. Hemos generado una estructura en el mundo. Al absoluto, puede. Vale. Pues... Visto lo visto. De que no tenemos lo que queríamos. Pero sí conseguimos muchas cosas interesantes. Más que nada el enderperla, la tableta, los diamantes y muchas cosas más. Estoy flotando. Podría continuar explorando un poquito más. Y hacer de este un episodio totalmente de exploración. Son las 4. Me tengo que ir en menos de 20 minutos. Hay pingüinos acá. 20 minutos. Tengo 12 minutos más de episodio. Así que los voy a aprovechar. No quiero lootear. Son pingüinos, ¿no? Hola. Tengo hierro encima. Estoy viendo por si aparece alguna mini dungeon más o por el estilo. Las dungeons grandes brillan... Un poquito por... ¿Están viendo eso? Un momento. Un momento. Esto es una pared. Una pared natural de un bloque. Hace años que no veo algo así. Pero bueno... Ahí vamos. Así que... Son árboles rojos esto. Por ahí puedo usar la madera para construir algo o algo por el estilo. ¿Qué es esto? ¿Esto es un bicho? Nomus Merchant. Vamos a dejarlo ahí de momento. No sé. De ese mod se podía hacer algo, pero no recuerdo bien el qué. Esperen que ya me ayudan a subir. No sé por qué estoy flotando tanto... Uy. Yo decía una pared de un bloque, allí hay otra, pero más grande. Es normal, me imagino. Este bioma está muy bonito. Es un archipiélago en una montaña. ¿Estoy en mis bloques de mi base? No lo sé. Me gustaría que este sea otro punto, ¿saben? 690. Más para allá sería. Estoy viendo los puntos cardinales porque quiero hacerme una base norte, sur, este y oeste. Así. También tengo que encontrar un desierto, por cierto. Que no me olvide. ¿What? Morphalas, mariposas, en otro idioma. ¿Qué idioma? No sé, porque Morphala no es un nombre muy lindo para una mariposa. Acaba de... Por favor, que no se haya guiado justo cuando estoy cayendo. Uff. 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 El doble salto aquí te salva la vida, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? No sé por qué se está lagriando tanto, pero bueno. Estoy improvisando el movimiento, ¿vale? Ok. Ok. Seguimos. Uy. Uff. ¿Vale? Yo quería caer en los árboles, pero no pasa nada. Estos árboles están muy raros, men. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pino. Madera de pino. Espero que eso no sea un jefe, un mini jefe. Por cierto. Para el episodio que viene voy a hacer un TP a la casa. O espero encontrar un TP pronto. Vale, ahí hay otro de esos cosos. Que, por cierto, hay muchos diamantes ahí dentro. Así que... ¿Nos tiramos una rondita de esas dungeons? Podría, ¿eh? Podría y no me disgusta la idea. Estoy flotando quizás demasiado. Uy. Los golpes que me estoy llevando. Pues... Me voy a meter. Dicho sea de paso. Me gustaría encontrar un desierto en algún lado. Me encanta que... Minecraft es tan arbitrario en unas cosas. Porque... Hubo una vez... Un circo. Que andar en el corazón. Había una vez un... Jugamos una vez en un servidor nosotros. Yo y un grupo de compañeros. Que era todo desierto. Me está dando... Uy. Wow. Qué buen lag. Esos lagazos potentes, ¿no? Vale. Vale. Está muy layado la cosa. Hola, señor. Está layado. Sí, yo también. Vale. Vamos a salir un momentito de aquí. Ojo. Increíble. No me puedo llevar nada. Ah, que esto yo no lo puedo apilar. Bendito sea el lag. Ay, Dios. Una pala, qué sé yo. Con XP boost, no. Te odio. Lag. Men. Me encantaría saber qué es lo que está haciendo el lag. Qué es lo que está generando tanto lag. Me está... Este me la está partiendo. Eh, creo que me rompió el lag. Que no sea el casco porque estoy sin... Eh... Sin protección para nada. Sin el que tengo el casco. Vamos a hacer esta danza lo más rápido posible. Porque no quiero que me rompan más cosas. Lo que sí me estoy llevando muchos minerales. Si me matan aquí, me matan. Palabras de la mouse. Increíbles palabras de la mouse. Vale. Y aquí arriba no había cofre. Había simplemente este altar que no sé para qué sirve. Así que vámonos. Esto es para creo crear una ganchula. Aparte de la que ya tenemos por defecto. Así que larguémonos de aquí. Antes de que me pegue otro lagazo. Creo que es esa dungeon que da los lagazos. Eh, me llevé un huevo de amantes. Vale, tenemos... Eh... Pino... Vamos a movernos hacia allá. Ojo. No, no me voy a poder robar los chunks porque... Tengo demasiadas cosas en el inventario. Eh, ¿qué me rompió? El casco. Lo suponía. Es más, me voy a cambiar... No puedo cambiarme los pantalones porque seguro los dejé por allá atrás. Pues... Tenemos un problema. Que... Ya no tengo... Forma de... Cueva? Algo así. Yo no tengo forma de... De... Perdí una gran parte de armadura. Yo no tengo forma, no. Perdí una gran parte de un enano. El Grimorio Jaya. Ahora tienen enanos. Los del Grimorio Jaya. Eh, ojo. Ahora cuando floto puedo propulsarme. Así que... Chicos. Eh... ¿Qué? ¿Cómo vamos de tiempo? Oh, ya casi. Eh... Recuerden que yo voy a estar afuera. No voy a poderlo leer en los comentarios. Esto debe ser esmeralda. No tiene una pinta de que sea esmeralda. Porque hay una ahí abajo. No te digo. Me cacho en diez, macho. Me dejé como tres esmeraldas ahí atrás. Eh... Nada. Voy a estar fuera del... Del... Del país, no. De... Va, de mi ciudad, por así decirlo. Creo que maté un bebé. Así que cualquier... Cualquier cosa que escriban en los comentarios. Hay esmeraldas en esta... En esta cosa. Y a mí me encanta que hayan esmeraldas así en la superficie. Porque ahora los tradeadores tienen... Se vuelven más importantes. Porque tú... A un tradeador le puedes hacer esto. Déjenme mostrarles. Le damos a tradeador. Y podemos... Eh... Uy. Este no. Pensé que se lo podía cambiar. ¿Qué es esto? Silvercon. Mancha por Dios. Ven aquí. No te van. Yo sé que... No me ama ese. Ese... Ese no respeta el amor que tengo. Porque... Vale. Re... Una relación re tóxica tenía con los aldeanos. El tipo. Vale. Pero lo que puedo hacer es... Poner este aldeano aquí. No. Espera. Sí. Esperen. No te vayas muy lejos, eh. Que te estoy escuchando tus pasitos. No te vayas. Vale. Me llevo esmeralda. Y podría tratar de hacerlo subir otro nivel de... De experiencia. Estoy haciendo que un aldeano suba de nivel simplemente llevándomelo a cuesta. Sí. Exactamente. Es lo que estoy haciendo. Hola, don. Venga. Por 10 emeraldas. Dos más. Perfecto. Y nos llevamos. Perfecto. Vale. Por aquí... Oh, ojo. Cofre. Los cofres del Evilcraft son los buenos, eh. Los que tienen mucho material para trabajar. Y el problema que tengo es que no sé si se spawnean los minerales del Evilcraft. Porque no los he visto. De arañones. Ojo. Un spawn de esqueleto directamente te dan ahora. Esto es lo que... Un inta que lo necesito. Y necesito por lo menos uno. Esto... Esperen, déjenme ver una cosa. ¿Se puede hacer algo con esto? Ah. Que si se puede. No lo puedo tirar. No sé. Esto. Bolas de slime. Un lazo. Es útil todo. Magic task dejo porque no sé si me llevo todo esto. Y esto... Uff. Tengo mucha cosa en el inventario. Así que nada. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque no puedo llevar más cosas. Literalmente. Voy a ver qué es ese agujero que hay en la tierra de ahí atrás. Estoy como muy rápido, ¿no? Vale. 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 Y deseenme su... ¿Castillo? ¿Eso es un castillo? Ay, que no me queda tiempo. Dios. Ahora hay físicas en el Minecraft. Su madre. Vale. ¿Qué es esto? Ojo. Murió una Banshee aquí. Es que esto es mucho combustible. Vale. Con eso me voy a cargar el coso. Así que aquí voy a poner... Uff. J. Me voy a marcar este punto. New. Castillo. Evoker. Evoker. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitulín. De ser así, dejen un buen like. Vale, sí, supuestamente lo puse, pero no sé dónde marqué el punto. Bueno. Espero que les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capitulín. Adiós. No. No. No.